Dice don amado que no se enamora Dice don amado que no se enamora La palabra folclore apareció por primera vez El 22 de agosto del año 1846 Y fue una propuesta del arqueólogo británico William John Thomas Tiene dos vocablos Fol hasta la K significa pueblo Y Lord significa saber Lo que quiere decir que folclore es saber del pueblo Como el folclore es el saber popular y tradicional Del pueblo, de un país o de una región específica Los que trabajan, los que estudian Y los que están encargados de difundir Ese saber tradicional del pueblo Son llamados folcloristas La Dinafol, que ahora es el Departamento Nacional de Folclore Es un organismo dependiente del Viceministerio de Creatividad y Participación Popular Del Ministerio de Cultura Que fue fundado en el año 2004 Y la finalidad de este departamento es la revalorización del folclore dominicano Y el mejor conocimiento y fortalecimiento de la identidad nacional Uno de nuestros más grandes logros Es el centro de documentación que se llama Edna Garrido Donde se pueden encontrar más de 50 años de historia folclórica dominicana El Ministerio de Cultura Con nuestra ministra a la cabeza, doña Carmen Heredia Y todas las dependencias Tenemos como finalidad la recuperación La promoción y el desarrollo de todas las manifestaciones folclóricas dominicanas En este departamento de folclore Nos vamos a enfocar en la capacitación De valorizar a las personas portadoras originales de nuestro folclore Y en la investigación, básicamente La palabra folclore en nuestro país Apareció 38 años después de 1846 O sea, específicamente el 10 de febrero del año 1844 El Poder Ejecutivo, mediante el decreto 173-01 Declaró este día como el día nacional del folclore Porque se está conmemorando la primera vez Que se divulgó de manera pública la palabra folclore El patrimonio cultural y material conforma la columna vertebral de todo lo que es cultura De ahí se deriva lo que en gran parte es el folclore dominicano Ahí está nuestro ritmo En nuestro sabor, en la gastronomía Nuestras creencias religiosas Nosotros como país tenemos inscritos como patrimonio cultural y material de la humanidad Cuatro portadores, cuatro tradiciones Que son la cofradía del Espíritu Santo, los congos de Villamella El teatro danzante Coccolo, los guloyas de San Pedro de Macorís Y el merengue y la bachata Es recién inscrito en el patrimonio de la humanidad ¡Gracias!